Es la... apagamos, do, do, re, re, mi, mi, re, re, y ahora vamos a poner una redonda que nos va a durar cuatro tiempos, do. Otra vez ponemos corcheas, así ya vamos leyendo la música en el pentagrama, do, do, re, re, mi, mi, re, re, y ahora otra redonda, do. Vamos a leerlo esto, esta partitura, do, do, re, re, mi, mi, re, re, do, repetido dos veces y luego vuelta a repetir con esta barrita. Ahora en el piano sonará y si podemos hacerlo con la flauta, vamos a ver. Un poco más deprisa, pero pentagrama, ya sabemos, leer las notas estas, do, do, re, re, mi, mi, re, re, do. Do, do, re, re, mi, mi, re, re, do. En el piano ya ha salido aquí el do, el re y el mi. Aprender flauta, las notas do, re, mi, y partitura, leer partitura. Gracias.